4 detenidos en España y 6 en Marruecos en una nueva operación conjunta entre ambos países contra el terrorismo yihadista. Los arrestados formaban parte de una red dedicada a la captación principalmente de mujeres y al adoctrinamiento radical y apoyo logístico para la organización terrorista Daesh. Los detenidos en España son dos mujeres, ambas de nacionalidad marroquí y dos hombres, uno de ellos de origen marroquí con nacionalidad española y el otro un musulmán converso de nacionalidad portuguesa. Dos detenciones se han producido en Toledo, otra en Seraco, Valencia y la última en la localidad barcelonesa de Badalona. Los seis arrestos de Marruecos han tenido lugar en Casablanca. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recordado que en lo que va de legislatura son ya 156 los detenidos en este tipo de operaciones. Es una operación importante porque la plataforma logística que ha sido desarticulada, que constituye a esta red, extendida a nivel internacional, a nivel internacional insisto, aunque con especial proyección en España y Marruecos y su desarticulación sin duda pues es un golpe duro a estas redes que se dedican a esta labor de captación y de radicalización y finalmente recluta y desplazamiento para que engrosen las filas del Daesh realizando los actos de terror que por desgracia ya conocemos. El grupo desarticulado divulgaba el ideario yihadista mediante comunicaciones con un elevado grado de privacidad, algo que conseguían usando plataformas virtuales dotadas de filtro de seguridad. Durante los registros domiciliarios se ha intervenido numeroso material informático y diversa documentación. La operación ha sido coordinada en España por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.